En un viejo almacén del paseo Colón ¿Dónde van los que tienen perdida la fe? Todo sucio harapiento una tarde encontré A un borracho sentado en oscuro rincón Al mirarlo sentí una profunda emoción Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga amigo, atención Sabe que es condición de varón Él sufrió La mujer, la mujer que yo quería Con todo mi corazón Se me ha ido con un hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras de ella se marchó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene pa' su bien O qué sé yo Porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Lo corto de un solo tajo Con el filo es su traición Pero inútil no puedo Aunque quiera olvidar El recuerdo de la que fue mi único amor Para ella hay de ser como el trébol de olor Que perfuma al que la vida le va a arrancar Y si acaso algún día quisiera volver A mi lado otra vez yo la he de perdonar Si por ser o su nombre a otro puede matar Se perdona cuando habla muy fuerte el querer A cualquier mujer La mujer La mujer que yo quería Con todo mi corazón Se me ha ido con un hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó No quisiera verla nunca Que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene pa' su bien O qué sé yo Porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Lo corto de un solo tajo Con el filo es su traición A la vida sea feliz Lo corto de un solo tajo Gracias por ver el video.